Ima Zimbampana PorClip Quiere robarlo, robarle Borroco Quiere robarlo, robarle Borroco Quiere robarlo, robarle Borroco Roba la gascosa Loud Roba la gascosa Bennyрыв Roba la gascosa Roba la gascosa Prova la cacosa Prova la cacosa Pulele, que se tladi bi lontarina 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 Abesuizyambaisan Mualimunawlelatenin Nagaskone Abesuizyambaisan Ya ule enwe a inoni 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 Arresti m'lize Anagana voli Arresti m'lize Ijenaakse Arresti m'lize Anagana voli Arresti m'lize Ijenaakse Javayayi kisemdoug Ibile gnamile Javayayi patle bilu Ibile gnamile Jani djagnadjo Kvapva mre Jadi djagnadjo Ja uli Iki chombo nana miche Bulu jednak d testament Iki chombo nana miche Bulu jednak dnes Aki chombo nana miche Bulu jednak d subsidi Du engineer Iki chombo nana miche Bulu jednak dices Voy a guau, oraba de Gacucho Roba la 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 Gacucho Gracias.